En muchas historias se han encontrado en los aeropuertos del país por la cancelación de operaciones de Viva Air. En Cali, por ejemplo, un argentino no ha podido regresar a su país a atender a su hermano que está enfermo. Roberto Sosa llegó el pasado 12 de febrero a Cali, proveniente de Argentina. Planeó su viaje durante meses y cuidó cada detalle de su itinerario para pasar en Colombia las vacaciones perfectas. Sin embargo, el cierre de la aerolínea Viva Air, con quien había comprado su tiquete de regreso, convirtió su paseo en un viacrucis. Yo tengo que volver porque tengo a mi hermano enfermo, está en un psiquiátrico y yo lo saco cada una semana y no lo quiero dejar a mi hermano adentro, porque me vine acá para despejarme un poco y pasar un buen momento. Desde el anuncio de la cancelación de su vuelo, ha ido tres veces al aeropuerto, con la maleta en la mano y la esperanza de una solución, pero no la ha logrado. Tuve que ir al aeropuerto dos veces, tuve que pagar el taxi, tuve que pagar el desplazamiento, mis amigos que me llevaron hoy, el peaje, la nafta. Ante la urgencia de regresar a Argentina, intentó comprar un pasaje, pero el precio lo dejó mucho más preocupado. Entonces dije, bueno, ¿cuánto sale un ticket para volver a mi país? Y me dice, si usted está apresurado por volver y se fijaron, era para volver esta semana y me pedían nueve millones de pesos colombianos. Además de la intranquilidad por la salud de su hermano, Roberto tiene compromisos laborales que lo esperan en Buenos Aires, por lo que espera una solución pronta y volver a su país.